Soy Claudia Chamorro Levín, soy antropóloga social, trabajo en el museo como encargada de contenidos. Actualmente también como jefa de museografía tuvimos una reunión súper provechosa donde intercambiamos muchas ideas, experiencias y empezamos a proyectar cómo podemos empezar este trabajo en conjunto. Creo que también es súper importante nosotros como museo dar quizás un contexto en términos de memoria histórica pero también ustedes como museo nos dan otro contexto en términos de cómo aproximarnos a las audiencias de una forma más experiencial, sensorial, interactiva. Creo que ahí tenemos como mucho que hacer en conjunto y bueno luego subimos a la muestra de democracia en el país y en la casa que es una muestra temporal del museo de la memoria con colecciones del museo en el marco de las memorias de mujeres. Una visita súper dialogada, súper interesante, donde también muchas y muchos pudieron como aportar sobre sus memorias de ese momento y sobre también algunas obras emblemáticas que hay en exhibición.